Hoy es jueves 10 de febrero y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Aguililla, a unas horas de reforzamiento, se dan los primeros aseguramientos. En Tepalcatepec, confirma a Fiscalía que asesinado del Consangüe es el objetivo delincuencial LM2. En Morelia, hayan asesinado cerca de la Campiña y Bosques de la Presa a un hombre dentro de un taxi. En Zamora, tras horas de agonía, muere un adolescente que fue baleado en Acanto II. También en Zamora, hallaron un ejecutado en terreno del fraccionamiento Camelinas. Arrancamos con la información. Apenas a unas horas de haber ingresado a la cabecera municipal de Aguililla y derivado de los primeros despliegues operativos, las fuerzas federales y estatales han logrado restablecer el libre tránsito en las carreteras y asegurar 23 vehículos, varios de ellos balizados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la incautación de droga, armas, cartuchos y equipo táctico. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, laboran de manera coordinada con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región de Tierra Caliente de la citada entidad. Estas operaciones se desarrollan con base en una estrategia organizada en coordinación con el gobierno estatal con las siguientes fases. Instalación de la Mesa de Diálogo para la Pacificación de Aguililla, puesta en marcha de programas sociales, ingreso y liberación de localidades con presencia de delincuencia organizada. Las actividades de inteligencia y la presencia de la autoridad permitieron determinar que existían las condiciones para llevar a cabo la tercera fase de la estrategia diseñada. Inicialmente, se realizó la liberación de caminos y localidades en áreas rurales sin afectar a la población civil, evitando la confrontación con la base social de las organizaciones delictivas que ejercían presión entre los habitantes. Posteriormente, unidades paracaidistas, fuerzas especiales y de infantería del Ejército Mexicano, con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, organizados en tres agrupamientos, ingresaron desde diferentes itinerarios a la cabecera municipal de Aguililla. Con estas acciones, se liberaron las tres rutas principales de la región, Aguililla-El Aguaje, El Aguaje-Los Cajones, El Limón y Cualcoma en Aguililla. Además, se logró el aseguramiento de 185 paquetes con un peso aproximado de 800 gramos cada uno, con las características propias de la marihuana, y 8 kilogramos de marihuana en greña, 6 armas largas, 11 cargadores para diferentes armas, 4 cofres, 1.138 cartuchos de diferentes calibres, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos, 15 de diversas características, 3 con blindaje artesanal, 1 con blindaje de agencia, 1 motocicleta y un tractor y diverso equipo táctico. Cabe señalar que se logró restablecer el tránsito vehicular y la paz social. Asimismo, se fortaleció el estado de fuerza en 43 localidades ubicadas en los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcoma y Tepalcatepec, así como las condiciones que permiten que los habitantes regresen a sus hogares y que los productos agrícolas de esa zona puedan ser cosechados y comercializados. Estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, la droga, armamento, vehículos y material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En la misma región, pero en Tepalcatepec, la Fiscalía General del Estado ha confirmado la identidad de una persona que fue hallada asesinada. Él era el M2 del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le vincula con un emboscado ocurrido en agravio de personal de la Policía Michoacán en el Aguaje, en 2019, donde hubo 13 elementos asesinados. Investigaciones realizadas por personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitieron la identificación del cadáver de un hombre que el pasado 6 de febrero fue localizado sin vida en la localidad del Cansangué, municipio de Tepalcatepec. Se trata del objetivo delincuencial conocido como el M2. De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, el día en cita, personal de la institución adscritos a la Fiscalía Regional de Cualcomán realizó diligencias sobre el hallazgo del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que presentaba una herida en el tórax producida por penetración de proyectil de arma de fuego. Posteriormente, ante la Fiscalía, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Fernández, alias LM2, del cártel Jalisco Nueva Generación de 40 años de edad, por lo que se procedió a la entrega a sus familiares, quienes se dieron cuenta del homicidio a través de publicaciones en redes sociales. Cabe recordar que al fallecido se le relaciona con la emboscada ocurrida en septiembre del 2019, en la zona del Aguaje, donde fallecieron 13 oficiales de la Policía Estatal, informó PAHRED 113, Luz Más Cervantes. Nos vamos a Morelia esta mañana en un predio cerril cercano a la colonia La Campiña y Bosques de la Presa. Fallado un hombre muerto con huellas de violencia dentro de un taxi. Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado dentro de un taxi que estaba estacionado en un rústico predio cercano al ofercionamiento La Campiña y Bosques de la Presa, esto en el municipio de Morelia. De acuerdo con las autoridades, lo anterior se dio la mañana este jueves en asimilaciones de la antigua carretera Páscuaro. Trascendió que fueron lugareños quienes realizaron el hallazgo y avisaron a la policía. Entonces acudieron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso del susodicho. La media filiación del fallecido no fue proporcionada únicamente de supo que el vehículo de alquiler es uno Nissan Suru de la línea Radio Taxi Tenencia Morelos, con placas C124LBA. Los uniformados acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado, por lo cual intervino la unidad de servicios periciales de escena del crimen misma que emprendió las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue. Nos vamos a Zamora. Anoche en fraccionamiento a canto 2, un joven adolescente fue atacado a tiros. Luego de horas de agonía en el Hospital Regional, lamentablemente él falleció. Tras varias horas de agonía y a pesar de los esfuerzos de los médicos, en el Hospital Regional de Zamora dejó de existir un adolescente que fue atacado a balazos en el fraccionamiento a canto 2. Cabe recordar que la agresión se registró la noche del pasado miércoles en la privada de Quironea a la altura del edificio 4, donde resultó severamente lesionado José Armando O, de 16 años de edad. En un primer momento al lugar llegaron los elementos de la policía municipal para resguardar el sitio, mientras que los paramédicos de rescate estabilizaron al paciente y lo trasladaron a dicho sanatorio, donde lamentablemente horas más tarde pereció. Hasta el momento se ignora el probable móvil del asesinato, quedando las averiguaciones bajo la responsabilidad de los expertos de la Fiscalía General del Estado, se denicia la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, pero esta mañana en el fraccionamiento Camelinas, fue hallado un hombre ejecutado. Entre la maleza de un lote baldío fue localizado un hombre ejecutado, el cual a decir de las autoridades policiales presentaba diversos impactos de bala en el cuerpo. Hasta el momento se ignora la identidad del ahora obsiso. Fue la mañana de este jueves cuando algunos vecinos del fraccionamiento Camelinas reportaron el número de emergencias 9-11, que es sobre la calle Dalia, casi esquina con Azucena, justo en un predio deshabitado se encontró una persona tirada. Fue así que el elemento de la elección de seguridad pública municipal acudieron al lugar percatándose que el afectado presentaba lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Minutos después llegaron paramédicos de rescate y salvamento, quienes al intentar auxiliar a la víctima, confirmaron carecía de signos vitales. Trató a un masculino de aproximadamente 30 años de edad, el cual vestía un pants de color gris, playera amarilla, tenis azules y gorra de color gris. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias respectivas, después llevaron el cadáver a la morgue, para la correspondiente necropsia, siendo ignorado el probable móvil del crimen. Por causas desconocidas, un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de grueso calibre en el municipio de Zamora. Los homicidas lograron darse a la fuga. Con relación a lo sucedido, se pudo conocer que vecinos de la comunidad de Ojo de Agua fueron quienes en un primer momento reportaron al 911 que sobre la calle Pino Suárez se escuchaban múltiples detonaciones de arma de fuego. Por lo anterior, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al lugar donde hallaron a un masculino tirado boca arriba, ya sin vida, por lo que resguardaron la zona. Más tarde, se dieron cita a los expertos de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes embalaron varios casquillos percutidos calibre 7.62x39, conocidos como cuerno de chivo. Trascendió que el oro oxiso fue identificado con el nombre de José Antonio M., de 44 años de edad, vecino de dicha comunidad, cuyo cadáver fue trasladó a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor. Informó Parra 113, Luz Más Cervantes. Regresamos al fraccionamiento acá en todos y es que delincuentes intentaron quemar un departamento, todo quedó en un conato, sin embargo, en la zona, abandonaron una cartulina con un mensaje de amenaza. Sujetos desconocidos intentaron prenderle fuego a un departamento del fraccionamiento a Canto II, en la ciudad de Zamora, donde los maleantes dejaron un mensaje amenazante escrito en una cartulina. Al respecto, se pudo establecer que vecinos de la calle Epiro reportaron a los números de emergencias que desconocidos realizaron una quema de pastizal cerca de un inmueble. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llegaron al lugar percatándose de que en realidad se trataba de un conato de incendio en un departamento, por lo cual pidieron el apoyo del Cuerpo de Bomberos Municipales, los cuales controlaron el fuego. Al revisar el lugar, los policías localizaron a unos metros del inmueble afectado una cartulina con mensaje alusivo a la pugna entre grupos delincuenciales que tienen presencia en esa zona de la entidad. Por lo anterior, el perímetro fue resguardado y más tarde llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, informó para el 113 Javier Molaña. También en Zamora, pero en la colonia Miguel Regalado, un joven fue ultimado a tiros. La noche del pasado miércoles, un solitario sujeto llegó a un domicilio de la colonia Miguel Regalado y asesinó a balazos a un joven para después darse a la fuga con rumbo incierto. Este nuevo hecho de violencia se registró en el inmueble marcado con el número 385 de la calle Miguel Regalado, de la colonia que lleva el mismo nombre, perteneciente a esta demarcación de Zamora. Al sitio se movilizaron los uniformados de la policía municipal, quienes delimitaron la zona, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento fueron los que confirmaron el deceso del joven. El auroxizo fue identificado con el nombre de José Antonio B. de 18 años de edad, persona que a simple vista presentaba varias lesiones en su humanidad, quedando su cuerpo tirado al interior de la casa. Personal de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron al lugar y, tras procesar el área de intervención, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, informó Nopar, red 113, Luzma Cervantes. En Gabriel Zamora, dos hombres fueron hallados asesinados a un costado de la carretera libre Uruapan-Lombardía. Tirados a un costado de la carretera libre Uruapan-Lombardía, fueron localizados los cuerpos sin vidrio y con huellas de violencia de dos masculinos desconocidos. La Fiscalía General del Estado ya investiga el doble homicidio. En la cobertura de la noticia se pudo conocer que algunos automovilistas observaron los dos cadáveres en las inmediaciones del puente conocido como Tinaja Verde, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora, por lo que dieron aviso a las autoridades. Para atender la denuncia ciudadana, se movilizaron los oficiales de la Policía Michoacán, mismos que a su llegada se percataron que se trataba de dos sujetos asesinados a balazos, motivo por el cual procedieron a acordonar el sitio para evitar la contaminación de evidencias. Posteriormente, los integrantes de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dieron cita para emprender las correspondientes diligencias, sin que fuera revelada la media filiación de los fallecidos. Por último, los restos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y trasladados a la morgue de la región, donde un médico legista practicó las necropsias de ley, informó PAR 113, Luzma Cervantes. Nos vamos ahora a Uruapan y es que cerca de la técnica 102, un hombre, un peatón, fue agredido por delincuentes con disparos de arma de fuego. Lamentablemente, él falleció. Un hombre que se encontraba en la vía pública de la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Uruapan, perdió la vida al ser atacado a balazos por delincuentes armados, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Fue la noche del miércoles anterior, cuando el agraviado se encontraba sobre la calle Emiliano Zapata, frente a la Escuela Secundaria Técnica Nº 102, cuando fue interceptado por gatilleros, mismos que vaciaron sus armas en contra del peatón y enseguida huyeron. El atentado fue denunciado por vecinos del citado asentamiento urbano al número de emergencias 911, acudiendo al lugar los elementos de la Policía Michoacán y de la Policía Municipal, quienes otorgaron seguridad perimetral. De igual forma, a la zona arribaron los paramédicos de primera respuesta, los cuales intentaron otorgar los primeros auxilios a la víctima, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales a consecuencia de las severas heridas que presentaba. De la oroxizo no fue revelada su identidad. Su cuerpo al término de las actuaciones de ley efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado fue enviado al Servicio Médico Forense de la región, se denunció a la correspondiente carpeta de investigación, informó Parred 113, Luz Mazervantes. Recordar a usted, ayer hablábamos de un enfrentamiento, bueno, un par de enfrentamientos y una agresión en contra de la Fiscalía. Un policía estatal resultó seguramente herido y tiene 22 años de edad. Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado vía aérea a un hospital en Charo. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Servicios Aéreos, trasladaron a un oficial herido de gravedad al hospital del Instituto Mexicano del Segurso Social, localizado en el municipio de Charo. El elemento policial resultó herido por impacto de arma de fuego, tras las labores operativas que realizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado en Maratío, donde se enfrentaron con civiles armados, por lo que al momento se solicitó el apoyo de la unidad aérea para su traslado. A través del uso del helicóptero, la atención oportuna de integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas y el seguimiento médico de los paramédicos de vuelo, se logró arribar en corto tiempo al nosocomio, donde podrá recibir atención médica especializada. Informo para el 113, Javier Mogaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue. Ya volvemos con más información. En este regreso a clases, sigamos los protocolos y las medidas para evitar los contagios. El primer filtro es antes de salir de casa, para asegurarnos de no presentar ningún síntoma. Al llegar a la escuela, deberemos pasar dos filtros, uno al ingresar al edificio y otro en el salón de clases. Entonces, garanticemos el agua y jabón en las escuelas. Cuidemos a maestras y maestros y demás personas en grupos de riesgo. Recordemos que el uso del cubrebocas y todas las medidas sanitarias siguen siendo obligatorias. Sigamos respetando la sana distancia. Procuremos el uso de espacios al aire libre. Evitemos ceremonias, actos o reuniones. Detectemos a tiempo los casos sospechosos. Cuidemos la salud emocional de estudiantes y maestros. El regreso a clases en Michoacán será seguro para todas y todos. ¡Es hora de volver! Bajo los principios de austeridad republicana, he decidido no vivir en casa de gobierno. Este es uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes. Eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él. También este será un espacio abierto a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanes. Será la casa Michoacán a disposición de todas y de todos. Ya se acabaron los tiempos de los lujos. Venimos a trabajar con honestidad. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno del estado reconoció el esfuerzo y el compromiso del sector docente para asistir a impartir clases presenciales en las aulas de Michoacán. Tras el regreso a clases presenciales de cerca de un millón de alumnos de todos los niveles de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo un reconocimiento a los docentes que tomaron la determinación de trabajar y volver a la normalidad, anteponiendo el derecho de los estudiantes a la educación de calidad. No fue sencillo, pero fue la decisión más acertada en todo Michoacán. Es conveniente regresar a clases presenciales y los docentes que están ya en las aulas han dado muestra de su alta responsabilidad al poner delante el bien común por encima del individual y a pesar de los temores eligieron la decisión valiente, pero también sustentada de regresar a la presencialidad. El mantario resaltó la importancia que tienen los maestros en el restablecimiento de las clases presenciales, tanto para que los alumnos puedan recibir educación de calidad como para la reactivación económica de la entidad y el retorno a la normalidad después de casi dos años de pandemia por COVID-19. Informo para Red 113, Javier Mogaña. De igual manera, el gobierno estatal estrechó lazos con el gobierno del estado de Aguascalientes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con su homólogo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, a fin de estrechar lazos de colaboración entre las dos entidades. Ramírez Bedoya resaltó que para el gobierno de Michoacán es prioritario establecer y mantener una relación cercana con otros mandatarios sin distinción de colores o ideologías para el intercambio de conocimiento y experiencias exitosas en materia de seguridad, cultura, desarrollo económico, salud y turismo. Añadió que el gobierno de Michoacán seguirá siendo de puertas abiertas para escuchar colaborar en cualquier propuesta que sea viable y represente un beneficio para las y los michocanos, pero también se dijo convencido de que Michoacán es un estado generoso y un punto estratégico para el crecimiento de todo el país porque todo lo que tiene y aporta. Ambos mandatarios trazaron una línea de trabajo conjunta para seguir intercambiando ideas, costumbres y proyectos que coactiven en el crecimiento de ambos estados. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Morelia es ya un referente en implementar acciones por la diversidad. La inclusión de todos los sectores de la sociedad y la no discriminación a las y los morelianos por motivos de orientación sexual son ejes fundamentales para el gobierno que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Por ello, fue aprobado por unanimidad en sesión de Cabildo el Día Municipal de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Mifobia en Morelia, declarado el 17 de mayo de cada año y presentado por el regidor José Manuel Parra Zambrano. Esta iniciativa respalda y arropa la diversidad sexual, además de abonar a que cualquier persona viva libremente sus ideales sin que se le vulneren sus derechos humanos y así erradicar la violencia y discriminación que permea en el sector, posicionando a Morelia como referente en la materia. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Es prioritario atender con institucionalidad y legalidad todos los trabajos legislativos, así lo manifestó la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Michoacán de Ocampo desahogará esta semana una serie de pendientes que se tienen al interior de este órgano de gobierno de legislativo estatal. A través del presidente de la misma, el diputado Fidel Calderón Torreblanca, se anunció que a fin de concluir con los puntos establecidos a abordar esta semana, se declaró un receso de la reunión que inició el miércoles 9 de febrero. Afirmó que esta misma semana se mandará a llamar a todas y todos los integrantes de la COPO. Agregó que en las acciones emprendidas por la Junta, se está priorizando la institucionalidad y la legalidad que las y los michoacanos demandan. Afirmó que es notorio el compromiso que tienen cada una y cada uno de los integrantes de la JUCOPO con su labor legislativa. Dijo que es claro el compromiso que tienen cada uno de ellos y ellas con sus representados. Informo para REC 113, Javier Mogaña. Aquellos profesores, estudiantes de educación física, estarán muy interesados en la siguiente información y es que la COFEPREDES invita a su primer congreso internacional. El Colegio Profesional de Educación Física, Recreción, Deporte y Salud, Asociación Civil, realizó una invitación a profesores de entrenadores y profesionales del área atlética en su primer congreso internacional Herramientas Multidisciplinarias para una Educación Integral a realizarse en Morelia del 30 de marzo al 1 de abril. El presidente del organismo, Eduardo Hernández, señaló que el evento a realizarse de manera presencial y virtual espera contar con cerca de 500 participantes. Asimismo, contará con ejes temáticos como formación deportiva básica, educación física infantil, pedagogía y psicología infantil, diversidad e inclusión, cartos y juegos y recreación como herramienta pedagógica, metodología del entrenamiento con niños y neurociencias. Asimismo, en los días previos al congreso se harán actividades que fomenten la cultura y el turismo como una ceremonia del juego de pelota purépecha en la Universidad de Morelia el 28 de marzo, así como cursos, talleres a alumnos, normalistas y educadoras el 29 de marzo. Quien desee mayor información puede comunicarse al WhatsApp 44 32 39 16 42. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el forzo de atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 20.30 horas para su nociero del diario. Y el próximo sábado ya, no se puede usted perder su resumen semanal en la señal de Canal 6 de Telecable, en vivo 3 de la tarde, repetición 8 de la noche, mis morales los domingos y el sábado 3 de la tarde en todas las plataformas de Red 113 de manera simultánea con Canal 6. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias!